... Una mañana fallida te dio la oportunidad de mantener la punta en la serie. Sí, Guille me atacó bien, yo pude cuidar bien mi lugar, así que en todo momento fue el más rápido que yo. Nuestra materia pendiente es por ahí tener un auto más rápido para correr, tanto serie como final. Así que bueno, tenemos que trabajar de cara a la competencia final para tener un mejor equilibrio, mejor ritmo y vamos a enfocarnos en eso. Nos decía Ugalde que estaba muy complicado el tema de la pista, mucha tierra sobre la cinta asfáltica. Sí, seguramente no sea la mejor condición de pista, pero bueno, era para todos iguales y nosotros estuvimos lentos. Estaba mucho más rápido Guillermo y el Angelín y el Tati, así que bueno, esperemos mejorar en el ritmo como lo dije antes. ¡Gracias!